Un vehículo de placas BYZ275 perdió el control y se fue a un abismo en inmediaciones del puente Guillermo Gaviria que conecta a Barranca Bermeja con el vecino municipio de Yondo, Antioquia. Según información de las autoridades de tránsito, quien iba conduciendo este vehículo perdió el control y se salió de la vía chocando contra un árbol en este sector. El hecho no dejó personas fallecidas ni lesionadas.